publicaciones, con la cantidad de materiales que generan, con los niveles de producciones que hay en relación a eso, imagino que en el área de movimientos sociales debe ser altísimo, sobre todo teniendo en cuenta la intersección, la interseccionalidad que tienen los movimientos sociales en todas las temáticas de Claxo. Sí, por supuesto, Gustavo. Y hoy vamos a presentar siete nuevos libros que abordan desde diferentes casos y perspectivas un tema en común, que es, como decimos y como viene tratando el programa, el de los movimientos sociales y el activismo en América Latina y el Caribe. Algunos de ellos hicimos mención hace poco, cuando estuvimos en el programa especial desde la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, y vamos a empezar con el primero de ellos, que es un libro nuevo de Paul Almeida, ya autor de La Casa de Claxo, un libro que se llama Resistencia Colectiva al Neoliberalismo y que escribió en colaboración con Amalia Pérez Martín. Es un libro que examina la dinámica de diversas formas de amenazas económicas, campos organizacionales e infraestructuras, repertorios disruptivos de contención y las consecuencias políticas, ¿no es cierto?, de la posición movilizada contra el neoliberalismo. En este libro, digamos, se enfatiza en cómo el neoliberalismo opera a nivel global, cómo la formación económica dominante y la movilización de masas, a menudo como la... desencadena directa e indirectamente las políticas, ¿no es cierto?, específicas. Es un enfoque hacia los impulsores económicos de la protesta y el malestar popular que ofrece enormes beneficios a nuestra comprensión de los movimientos sociales en diferentes continentes y en diferentes periodos, porque excede este libro a América Latina. Y la resistencia al neoliberalismo encuentra pruebas vívidas de actualidad alrededor del mundo y estos desafíos colectivos siguen siendo relevantes, ya que diversos analistas pronostican una mayor austeridad económica por parte de los gobiernos de todo el mundo hasta 2025. Así que este es nuestro primer libro que queríamos presentarles. Súper interesante, muy relacionado con lo que veníamos hablando, digo, lo que decía Karina, lo que decía Toya también, y ni hablar Mónica. Así que ya, primer libro, ya se puede descargar, digo, lo podemos descargar desde... Por supuesto. Por supuesto puede descargarse, como todos los libros de Claxo, que están en acceso abierto, libre y restricto de la librería latinoamericana y caribeña, nuestra nueva página web renovada, que estamos muy contentos. Y bueno, y también tenemos en una colección completa nueva, que es un proyecto del que venimos conversando, y que habló también hace muy poquito Julián Rebón, aquí en el Infoclaxo, que se trata de la colección en movimiento. Y estamos prontos a publicar un nuevo libro. Ya salieron cinco y en muy, muy poquitos días vamos a tener el sexto volumen de la colección. Es una colección que aborda los diferentes movimientos, las revueltas, los conflictos que se vienen sucediendo con sus particularidades y diferencias en los países de América Latina y el Caribe, en lo que va del siglo XXI. Una colección que decimos, ya tiene seis volúmenes, pero tiene siete más en preparación, porque los movimientos están en constante dinamismo, ¿no es cierto? Por un lado, tenemos libros sobre el movimiento estudiantil en México, en especial luego de lo sucedido con los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, los movimientos indígenas en Ecuador, los caminos de la economía popular y las empresas recuperadas en Argentina, como el libro que estamos viendo aquí de Julián Rebón, y que se presentará este próximo viernes 16 de junio a las 17 aquí en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Libro sobre la revuelta chilena, iniciada con una protesta estudiantil, como sabemos por el aumento del boleto, que derivó en un proceso político y constituyente del que aún estamos viviendo las resonancias. Y por último, un libro sobre los movimientos feministas y las luchas de las mujeres y decidencias a lo largo y a lo ancho de nuestra región, en un libro de Dora Barrancos y Ana Buquet, que está teniendo una gran repercusión a nivel regional también. Son algunos de los... Que se presentó, ¿no? En la Feria del Libro, fue uno de los que se presentó. En la Feria del Libro, con Dora Barrancos y con Julián Rebón, con muchísimo público, y que se presenta el 28 de junio en la Feria de Macul en Santiago de Chile. También en otra de las ferias en las que estamos participando con Claxo, con un stand y con actividades, en este caso, en Santiago de Chile. Y bueno, estos libros son importantes porque analizan estos fenómenos desde perspectivas amplias, desde perspectivas diversas, y combinan lo que es la tradición de las ciencias sociales latinoamericanas y caribeñas con nuevos enfoques del pensamiento crítico, y también con un vínculo muy fuerte con el que estamos trabajando y que nos interesa mucho, que es trabajar directamente con los movimientos sociales, ¿no es cierto? Sí, así que eso, digamos, es una particularidad especial de esta colección. Y como decíamos, va a salir un nuevo libro en estos días, que es sobre la rebelión social y popular en Colombia en 2021, que trata del paro del 28 de abril de 2021 y la rebelión social en los meses subsiguientes, que marcaron un mito en la historia de las rebeldías de Colombia, ¿no es cierto? Que desembocó en un nuevo modo del conflicto social y de clase, así como en las luchas sociales y populares, en una nueva clase trabajadora en sentido amplio, que se hace escuchar a lo largo y a lo ancho del país, un libro de Jairo Estrada Álvarez, Carolina Jiménez Martín, de nuestro comité directivo, José Francisco y Puello Socarrás, un libro realmente súper, súper interesante, que propone contribuir a la caracterización de la rebelión social y popular vivida en Colombia en 2021, que lo trata como un hito realmente histórico en los movimientos sociales del país, y al mismo tiempo como un proceso que no está concluido, ¿no es cierto? Lo estamos viendo con las marchas de la semana pasada, digamos, en Colombia, que trasciende los hechos, los momentos de intensidad y de confrontación directa registradas en ese año y que tienen repercusiones todavía, sin duda, en la actualidad. Sin lugar a dudas y que se transforma, digo, lo decíamos hace un rato, digo, son movimientos que no quedan enmarcados solamente en un momento histórico, sin lugar a dudas con algunos reclamos en el momento, pero después, digo, muchos de ellos son movimientos que tienen luchas y dinámicas, en algunos casos hasta ancestrales, digamos, y eso es lo valioso que pueden llegar a tener. En Colombia todavía el dinamismo es muy, muy grande, entendiendo también algunas de estas cuestiones que, bueno, como decíamos también, o sea, las cuestiones del poder no quedan solamente enmarcadas en quién tiene el gobierno, sino en sectores concentrados que siguen maniobrando muchas cuestiones. Entonces, de ahí, estos libros son útiles para entender la lógica de continuidad, ¿no? De 2021, 2022, ¿qué pasa en 2023 en Colombia? Sí, y vos mencionabas el tema de las luchas ancestrales. Ahí tenemos el libro dedicado a Ecuador, digamos, a las luchas de los pueblos indígenas en Ecuador, que es un buen ejemplo de lo que estamos conversando. Y es un libro que tiene, es una colección que tiene siete proyectos ya en carpeta, porque, como decíamos, los movimientos están, digamos, con mucha, mucha actividad y son libros también de coyuntura, porque a medida que, digamos, que los vamos leyendo, que los vamos escribiendo, podríamos seguirlos reescribiendo todo el tiempo como toda la, digamos, la realidad latinoamericana. Y, bueno, esperamos la aparición de nuevos trabajos, porque es lo que nos permite explorar la ebullición y las derivas de los movimientos sociales en nuestra región. Así que es una colección nueva que tiene mucha, mucha potencia y que creo que cada uno de los libros va potenciando también el anterior y uno puede ir leyendo en perspectiva cada uno, digamos, de los movimientos en todos los países, ir moviéndose de Chile a Colombia, de Colombia a Ecuador, de allí hacia los movimientos feministas, e ir conectando todos los movimientos. Una maravilla, Fer. Sin lugar a dudas, ya estoy entrando a la biblioteca de Claxo, que nos va a permitir descargar estos materiales y será parte de la lectura de los próximos viajes seguro, porque sitúa cosas bien, pero bien interesantes. Entrando a la librería, dije biblioteca, también los pueden encontrar en la biblioteca, pero vamos a entrar a la librería en este caso, yo para no hacer lío y para no confundir a la gente. Sí, y sobre todo porque son libros que tienen, digamos, no son libros estrictamente académicos, sí están escritos por académicos, pero tienen mucha participación, como decíamos, de los movimientos sociales y están en un tono de divulgación para que esos movimientos lleguen a un público más amplio. Entonces, tienen también un formato de bolsillo, son libros breves, son libros accesibles. Y esta colección también se va a presentar en el foro que acabamos de mencionar de movimientos sociales y territorios para la vida, en Fortaleza, en Ceará, como hablabas recién con Mónica. Vamos a estar presentando los 6 libros de la colección también allí en el foro. Y ahí, Fernanda, estamos viendo porque en la página de la librería, en librería.claxo.org, van a encontrar una página dedicada específicamente a cada una de las colecciones. Y eso lo hace súper claro. Hay colección de movimiento, ingresan ahí. Y si después les interesa alguno de los libros en particular, por ejemplo, yo me voy a ir al de Ecuador, que escribió Stalin Herrera Revelo. Ahí lo vemos y ahí podemos ver el detalle. Y obviamente hacer la descarga así de veloz, así de veloz. Miren, ya lo tengo. Ahí tengo mi libro para poder leer. Hacemos un paso a paso bien funcional para que la gente vea lo simple que es poder entrar y poder descargar estos materiales de la librería.claxo.org. Y además, en particular, Gustavo, en esta colección quería aclarar que además del acceso abierto, que como decimos es nuestra bandera, esta colección completa se encuentra en versión impresa, ya disponible en librerías aquí de Argentina, a través de la distribuidora Valdúter, pero también ya llegó a Chile a través de nuestra distribuidora, está llegando a Colombia, a México, ya están en Paraguay, porque queremos anunciarles también algo muy importante, es que los libros impresos de Claxo tienen ahora distribuidor en Paraguay. Estamos en las librerías del Fondo de Cultura, allí en Asunción. Y es muy importante porque es un país que tiene muy pocas librerías, tiene muy poca bibliodiversidad, muy poca oferta bibliográfica y menos en ciencias sociales. Y hemos llegado con todo nuestro catálogo completo de impresos a Paraguay, así que los invitamos a todos también a buscar los libros allí. Sí, ahí veíamos entonces todas las páginas necesarias como para poder acceder a los materiales. Fer, te agradecemos enormemente por el contacto, gracias por la conexión hacia ir concretamente a ese movimiento social, sabiendo los niveles de publicación que tiene Claxo. Así que nuevamente muchas gracias por este encuentro y hasta dentro de 15 días. Bueno, muchas gracias. Nos vemos pronto.